Muy buenas a todos, yo soy Jesús y esto es Actualidad Motor. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre este modelo que tengo aquí detrás. Se trata del Hyundai Bayon. Modelo superizado del i20. Y aunque a simple vista no lo parezca, tiene muchos detalles, sobre todo en el interior, que bueno, os van a recordar perfectamente al i20. Bueno, pues ya estamos aquí con el Hyundai Bayon y para empezar vamos a hablar sobre su frontal. Frontal que por cierto no me recuerda mucho a su hermano mellizo el i20, sino que me recuerda más al Hyundai Conaxe que es también el otro SUV de la marca coreana. Para empezar, ¿qué podemos encontrar? Unas ópticas que están divididas en dos, como podéis comprobar. La parte de arriba serían para las luces diurnas y la de abajo, las que iluminan de verdad, el grupo óptico bueno. Y también esta franja negra que no tiene ninguna entrada de aireación ni nada para unir ambos grupos ópticos de la parte superior. También podemos destacar este logo muy muy grande de Hyundai y una parrilla en color negro brillo. También típicas molduras que se encuentran en los modelos SUV para así darle un toque más campero, como se dice. Si nos vamos a la parte lateral, lo que más podemos destacar, aparte de, bueno, estos retrovisores en negro brillo que van a juego con el techo, que está en un tono bicolor y los pasos de rueda, en un color también en plástico para darle así mayor tono de campero, es este emblema. Emblema de 48 voltios, ya que estamos ante la versión micro hibridada. Por cierto, también podemos notar esta cintura con estas líneas tan, tan marcadas que recorren desde la parte delantera del vehículo hasta prácticamente todo el final para darle así un mayor músculo. También contamos con estas llantas en 17 pulgadas que la verdad a mí me gustan bastante en medida 205-55 R17, es decir, que son de 17 pulgadas. Y ya nos acercamos a la parte de la que para mí es el punto fuerte del Hyundai Bayon, la zona trasera, la zaga. Una zaga que sí nos recuerda mucho más al Hyundai i20. Por cierto, como podéis ver otra vez aquí, el emblema Hybrid ya que estamos en una versión micro hibridada. La zaga con unas ópticas en forma de boomerang que son la verdad bastante llamativas unidas por esta franja roja que une ambos grupos ópticos que lamentablemente no se iluminan y que el portón esté vivido en dos tonos. Uno en negro brillo y otro en el color de la carrocería como tal. Por lo menos en las versiones con el tono bicolor. Un parachoques en color plástico de toda la vida con estas molduras también en plástico para darle otra vez un toque más campero. Y ya que estamos aquí atrás, os voy a enseñar el maletero. Maletero que, bueno, he dejado algunas bolsitas que tengo, como por ejemplo la que he utilizado con los productos de limpieza y la de la cámara, para que veáis más o menos el espacio. Son 411 litros. Si es verdad que después tenemos un doble fondo, por lo tanto podemos tener incluso un poquito más bajo el piso del maletero. Pero yo lo he dejado de forma normal. Total de capacidad, 411 litros. Está bien para dejar una maletita grande y por ejemplo dos de este tamaño. Dos de viaje, por así decirlo. Y ya, si nos vamos hacia la parte delantera, como os he dicho antes, en el exterior no nos recordaba demasiado al Hyundai i20. Vamos a entrar y ahora me decís vosotros si de verdad parece o no un Hyundai i20. Bueno, pues ya estamos dentro del Hyundai Bayon. Un interior que, como os he comentado antes, es exactamente igual que el de su hermano, el i20. Contamos con una gran pantalla para el sistema de infoentretenimiento, por lo menos en las versiones más altas, como esta, que es la tope de gama. Y también contamos con un cuadro digital que es ligeramente configurable. No es que tenga muchísimos aspectos para poder configurar, pero bueno, siempre viene bien. El interior, ¿qué es lo que más podemos destacar? Pues bueno, un volante con un tamaño, bueno, considerable, bastante grande. Que no está chetado en ninguna parte, es totalmente redondo. Con unos cuantos botones, como aquí, para el control multimedia, para subir o bajar el volumen, pasar las canciones, coger el teléfono, colgar, un modo que es totalmente configurable para lo que nosotros queramos y para llamar al asistente de Hyundai o el Apple CarPlay. Si nos vamos a la parte derecha del volante, lo que podemos encontrar para el sistema del control de crucero adaptativo. Aquí para que prácticamente el coche, aunque ya de forma serie, se mantiene por los carriles, para que lo mantenga y prácticamente tú no tengas que hacer nada, ya que conduce prácticamente solo. Esto es para aumentar o disminuir la distancia entre el coche de adelante, para subir o bajar la velocidad y esto para elegir si quieres control de crucero adaptativo o simplemente limitación. Con esto también podemos cambiar los diferentes modos del cuadro digital. Si le damos a este botoncito de aquí, pues podemos ver los diferentes modos, como veis aquí, el consumo, desde el reportaje, combinado, el tiempo que llevamos conduciendo, el flujo de energía, para ver en qué momento está cargando la batería o no. Y después también podemos encontrar un interior que a pesar de ser un coche del segmento B, cuenta con un nivel de acabado y unas terminaciones bastante buenas. Me han gustado bastante. Sí, es verdad que encontramos mucho plástico duro en muchas partes, aunque esto de por aquí, por ejemplo, está alcolchado con un tono así de cuero blandito, pero en general el tacto es bastante bueno, ya digo, para ser un coche del segmento B. Algo que me ha gustado mucho también, climatización con botones físicos. De verdad, me encanta. Es algo que es raro de ver últimamente y la verdad que me gusta muchísimo. Climatización que, por cierto, no es bi-zona, es únicamente de una zona. En general, de una zona no, que es general. No puedes poner la parte izquierda a 21 grados y la parte derecha a 28. Ahora vamos a hablar sobre el sistema multimedia. El sistema multimedia, que bueno, está bastante bien, no es que tenga un nivel de gráficos súper bueno. Es buena para lo que es. O sea, no necesitan más, ya los demás son más fijadas, pero contiene todo lo necesario. Como veis, navegación, un sistema de navegación que la verdad es bastante bueno, no es de ninguna marca concreta, es propio de Hyundai, pero la verdad que está muy bien. Además incluye con avisadores de los radares que ofrece la propia DGT. Entonces, el propio navegador ya viene incluido con eso y te los va cantando. Pues bueno, volviendo, media. Bueno, encontramos lo típico para Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay es lo más destacable. Un sistema de Apple CarPlay que lamentablemente no es inalámbrico. Tienes que conectarlo y tienes que conectarlo a un USB convencional. Eso es algo que no me ha gustado nada ya que no encontramos ningún puerto que sea de USB-C. Entonces, yo creo que si este coche que al fin y al cabo lleva poco tiempo en el mercado se debería de haber puesto con cable USB de tipo C porque la gran mayoría de móviles tienen este tipo de conector. Si volvemos a la pantalla podemos encontrar por ejemplo en el Medun si le damos a Setup o bueno, diferentes modos y uno de los más interesantes por así decirlo es el tema de vehículos. Podemos ver el tema de las asistencias al conductor. Todo esto, pues bueno, es configurable para si lo queremos o no. La verdad que todo el sistema de ayudas a la conducción es muy, muy, muy configurable y este coche viene equipado con muchos, con muchos sistemas para esta ayuda que es algo que también me gusta bastante de este modelo. Lamentablemente no encontramos con demasiados huecos. Aquí por ejemplo pues tenemos para la carga inalámbrica de nuestro móvil. Aquí como veis las tomas de USB convencional con una de 12 voltios de mechero de toda la vida. Otra USB. Pero después tampoco tenemos muchos más sitios donde dejar objetos. Aquí uno reposa vasos y aquí un pequeñísimo hueco para dejar objetos. Algo también a destacar son estos asientos que son de tela. Lamentablemente no tenemos ninguna opción de ponerlos de cuero. La verdad son bastante cómodos, son muy ergonómicos. También lo que podemos encontrar en el interior es esto. Estamos ante la versión automática con una caja de doble embrague de 7 relaciones. Caja de cambio que por cierto va muy bien. Pero bueno, sobre ese tema vamos a hablar después. Bueno, pues ya estamos en las plazas traseras del Hyundai Bayon. Como veis, pues bueno, tengo un espacio un poquito reducido. Sí es verdad que bueno, que como ya he comentado en otros vídeos, yo soy una persona bastante alta, mide un metro 93-94 y eso en coches me perjudica. Pero para ser un modelo del segmento B sí es verdad que su habitabilidad es bastante buena. Sí es verdad que bueno, que también estoy detrás de la plaza del copiloto que está un poquito más hecha de accederante. si me voy a la plaza trasera izquierda, pues pego un poco porque está ajustado a mi altura, pero no es que sea súper, súper incómodo. La altura que tengo en el techo también es buena, tengo una especie de, pues bueno, tengo esto aproximadamente, no está mal. Y bueno, no es que sea muy amplio para tres personas, claramente, pero para hacer un trayecto corto sí está razonable. Para hacer un viaje, dos personas van aquí, muy bien. Y una de las cosas que podemos encontrar en las plazas traseras es únicamente, o sea, solamente esto, una zona de carga de tipo con clavija USB convencional. Como ya he comentado antes, no tenemos ningún tipo de USB-C, una pena. Tampoco contamos con celias de aireación, pero a ver, es un coche de segmento B, está bien. Y ahora nos toca hablar sobre su mecánica. Así que nada, vamos a abrir el capó. Se trata de un motor 1.0 litro de tres cilindros con 120 caballos. Cuenta con una batería de 48 voltios, por lo tanto, es una versión micro hibridada. Este motor también va unido obligatoriamente a una caja de cambios automática de tipo doble embrague con siete relaciones. Es un motor que la potencia que tiene es bastante razonable para el tipo de coche que es y para lo que está diseñado. No necesitan más. Bueno, pues ya estamos aquí conduciendo el Hyundai Bayon y tengo que deciros que me ha gustado mucho sobre todo por el confort de marcha que ofrece. Cuenta con una suspensión blandita que a la vez es firme teniendo en cuenta el coche que es. Los asientos también son muy muy confortables y ergonómicos a la vez que sujetan bien y la dirección es muy blandita y dentro de lo que cabe teniendo en cuenta el coche que es informa relativamente bien. Copia bien las irregularidades del asfalto. A pesar de que lleva unos neumáticos que bueno que tiene un perfil bastante bueno es un perfil 55 pero como ya os digo dentro de lo que cabe informa bien. Sobre la mecánica pues bueno yo pienso que este motor 1.0 litros de 3 cilindros microhibridado por una batería de 48 voltios que le ofrece 120 caballos se ajusta perfectamente al tipo de coche que es. También va unido por una caja automática de doble embrague de 7 relaciones. Caja de cambio que va muy bien si es verdad que en el modo eco intenta cambiar de la manera más rápido posible la marcha para así disminuir el consumo lo que pasa que también se esfuerza más el coche. Es un motor que no se queda corto como ya digo son 120 caballos el 0 a 100 lo hace en 10,4 segundos pero a pesar de eso como es un coche tan ligero lo mueve con bastante agilidad. No he necesitado en ningún momento potencia extra ni para incorporarme a las autovías o carreteras secundarias es una potencia más que razonable para el tipo de modelo que es y sobre la mecánica pues bueno no tengo ninguna pega. Y ahora voy a hablar un poco sobre los consumos de este coche. Llevo mil kilómetros con él en esta semana y tengo que deciros que los consumos han rondado entre los 6 y los 7 litros dependiendo mucho de por donde suelan mover más si hacen mucha más ciudad pues claramente los consumos van a aumentar pero es muy raro verlos por encima de 7 litros en carretera secundaria o entre estos interurbanos puedes hacer fácilmente 6 litros 6 litros y medio y en carretera a velocidades legales 120 kilómetros por hora puedes rondar los 6 litros y medio también aproximadamente quizás un pelín alto cuando se te sube a 7 yo creo que si rondase los 6 litros en todos los aspectos pues en un uso mixto más bien pues sería un consumo muy 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 bueno pero ya acercándose en algunos momentos a los 7 litros pues quizás es algo elevado y para terminar algo que no me ha gustado demasiado es el tema de la ensonorización quiero que le falta mucha más ensonorización se escucha mucho el ruido aerodinámico que crea el motor incluso también se llega a escuchar ligeramente en algunos momentos sobre todo claro si tienes la música quitada y demás pues escucha todo mucho más entonces yo creo que se podría haber mejorado un poquillo más el tema del aislamiento para en estos casos reducir el ruido aerodinámico que sobre todo se crea a velocidades altas en autopista a 120 km por hora que crea un murmullo por ahí que no me termina de convencer demasiado y para finalizar el vídeo vamos a hablar de precios el Hyundai Bayon parte desde los 19.490 euros en su versión más básica es decir la de acceso pero la versión que hemos estado probando durante toda esta semana que es la de 120 caballos microbritada con la caja de cambios automática de 7 relaciones y el acabado style que es el más top asciende hasta los 28.120 euros un precio un tanto elevado teniendo en cuenta el tipo de modelo que es y las características que tiene si es verdad que estos precios son sin descuentos o promociones que tenga también la marca para mí y bajo mi propia opinión creo que la motorización con el acabado más sensato teniendo en cuenta la relación calidad-precio sería el motor de 100 caballos microbritado con la caja de cambio manual de 6 relaciones y el acabado max ya que el precio supone 22.915 euros que con descuento se puede quedar fácilmente por debajo de los 20.000 y con esto ya damos por finalizada la prueba del Hyundai Bayon pero antes que nada recordaros también que le deis al botón de like de suscribirse y sobre todo activar también las notificaciones para que cuando subamos un nuevo vídeo siempre estéis al tanto nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.